Amigos, hoy es el día número 2 Ya es martes Y estamos aquí frente a la boquería Así que vamos a entrar Es muy conocido, turístico Bastante gente que quiere venir a conocer este lugar Y comer Así que vamos allá Vamos allá Miren amigos, la entrada Qué bonito Se ven los colores Se llama San Josef la boquería Y ni bien Estamos aquí en la entrada, mira lo que encontramos Miren amigos, las frutas Ay no, no Aquí hay de todo Aquí vamos a tomar desayuno, no mi amor Sí, vamos a tomar desayuno No amigos, hoy día estoy con mi garganta Yo con la suerte que tengo siempre me enfermo en los viajes Miren Miren todos los dulces Así había también en México, ¿te acuerdas? ¿Cómo está? Este es el mercadito Miren amigos, la papaya En París es difícil de encontrar Casi no encontramos papaya Y acá ya vienen picaditos Y acá ya vienen picaditos ¿Qué están esos amor? Aceites, ¿no? Sí, aceites Pero bien picantitos Aceites Muy grasos Amigos, vamos a tomar un juguito Ojalá que haya jugo de papaya Ojalá que haya jugo de papaya Porque yo quiero comer jugo de papaya Tomar jugo de papaya Miren qué rico Qué rico Se ve Miren aquí hacen Creo que los jugos aquí Ah, no Cosas del mar Miren amigos Cómo huele a fresco aquí Amigos, miren Nos hemos encontrado Una tienda latina aquí Donde viene todo tipo de empanadas ¿Puedo grabar? Sí, gracias ¿Qué quieras? ¿De qué? Miren tu cusqueñito Ah, miren amigos La cerveza cusqueña aquí Este, el maíz morado allá Ok, ahorita les voy a dar una vueltita Pero primero vamos a pedir Una de carne y patata ¿Y tú? Sí, igual Dos de carne y patata Por favor ¿De qué país es usted? ¿Cuál? ¿Usted? ¿De qué país es? De Perú Ah, es peruana Sí Ok, compatriota ¿Estás bien? Sí, yo también soy peruana ¿Estás caliente, chicos? Sí, por favor Aquí está la señora Que vende en el mercado La boquería Es peruana, amigos Miren todo lo que tiene Ya saben que cuando vengan por aquí Pasen por Por ¿Cómo se llama? Aquí se llama, miren Puerto Latino Miren amigos Ya vamos a tomar ahorita un jugo Miren todos los sabores que hay Como me gustaría que haya así en París Miren Mango, papaya Todos, todos, todos los sabores Y miren aquí Las ensaladas de frutas ya hechitas Y amor ¿Qué quieres? Mango, papaya para mí Y tú, no sabes Mango, manejo Amigos, hoy ya abrieron las tiendas Aquí en la Rambla Y todos esos puestitos que hay Miren Son de flores Florerías que venden semillas Plantas Hay algunos que todavía no están abiertos Pero la mayoría sí Ya está abierto Así que estamos buscando un lugar para sentarnos Porque miren Mi jugo de mango, papaya Y mango, maracuilla ¿Verdad mi amor? Amigos Nos hemos sentado aquí Miren En una escalera Es un poco difícil a veces encontrar como un parquecito No sé, como no conocemos Hay puros como callejoncitos Y no hay muchas banquitas No hay banquitas en la Rambla para sentarse Así que nos hemos sentado aquí Hemos pedido Donde la peruana Empanadas de carne con patata Y bueno, el jugo de papaya ¿Cuánto costó el jugo mi amor? Un cincuenta Los dos nos costó uno cincuenta cada uno Y la empanada costó dos cincuenta cada uno Así que Súper barato Como para tomar el desayuno Miren amiguitos La empanada de carne No sé si tenía limón para pedirle Porque a mí me gusta la empanada con limón A mí me gusta la empanada con limón A ver esta empanada Qué rico Buen provechito ¿Qué tal está amor? Está rico, ¿no? Sí Amigos, la empanadita Con papa y carne Y tiene bastante oreganito Está súper rico Muy, muy rico Como dice mi esposo Le falta una salsita Como Majicito Algo así, ¿no? Pero está muy rico Y el jugo también Un poco aguado Pero está rico Al fin Al fin puedo tomar mi papaya Aquí está Hola amigos Ya han pasado varias horas Desde que tomamos el desayuno Yo estoy sudando Bueno Pasaron bastantes cosas En todo este tiempo Y Es que Nos hemos comprado Nuestro skate Para poder pasear Por Barcelona Y ya les muestro Están súper bonitos Nos hemos comprado Yo y mi esposo Igual Y después de esto Amigos Nos vamos a ir Vamos a tomar el metro Para ir ya a un lugar También que les voy a mostrar Cuando lleguemos Así que les muestro primero El skate que hemos comprado Que está súper bonito Miren amigos El rojo ¿De quién creen que es? El rojo es mío Es más chiquito Un poquito más pequeño Y el negro Es de mi esposo Así que Este nos hemos comprado Está bien bonito ¿Te gusta no mamá? Está bonito Y ahorita Miren donde estamos Hemos venido de allá Hacia allá Está la playa Hemos estado acá Ahorita tomando Cerveza Y ahorita vamos a tomar El metro Que está aquí Justo al frente Miren Así que vamos a ver Cómo son los metros En Barcelona Es la primera vez Que vamos a tomar Así que Allá vamos Miren Mi esposo Ya está esperándome Con los dos skate Para que yo pueda grabar Miren Están bien bonitos Y bueno amigos Vamos a entrar aquí Ahí están las máquinas ¿Cuál es? Ah es que esto está en catalán Creo mi amor No no mira Está en francés Ah ok Ahí en todos los idiomas Miren Dos días Tres días Es que ahí está ahí Está ahí el skate Esperándonos Y ahí está Así que Damos dos tickets Y bajaremos Sí, sí Dos cuarenta ¿Dónde está el plus? Miren amigos Esos son los tickets Son más grandes No son tan pequeños Y entonces Lo metemos por aquí Y pasamos Gracias 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 Ok No hay mucha diferencia Ay amigos Perdida con el ticket Yo Parezco nueva Como dice Hasta mi esposo Sabe Ok Este es el metro Ay mira como es el metro Mi amor Parece París Amigos El de Italia Era diferente ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Amigos Casi no les he mostrado Pero aquí Todo está escrito En catalán primero Después en español Y después en inglés Pero Todo está En catalán primero Miren Así que Llegamos A nuestra estación Y ahora vamos A la salida Ah sí Miren como está escrito Sortida En catalán Amigos Aquí hemos llegado Cuidado Y No sabemos A dónde vamos A ir Parece que es una subida Porque vamos a ir a un monte Me parece que es así allá A mí No sé Y miren acá Hay un carrusel Aquí venden Canchitas Creo Amigos Nos hemos sentado Aquí un ratito Esperen Aquí me voy a poner mejor Nos hemos Hemos subido Hasta El parque Güell Espero que lo pronuncie bien Creo que así se dice Y está aquí atrás Miren Se paga 10 euros Para entrar Para tener una vista Muy bonita De Barcelona Y miren Nuestra vista aquí El mar Estamos comiendo Ahorita Miren Platanito ¿Dónde está? Aquí estamos comiendo Platanito Me he comprado Me he comprado unos Quequitos Todo algo para comer Y descansando Hemos tenido que subir Hemos tenido que venir Porque está súper alto En metro Y después tomar un bus ¿No mi amor? Para llegar hasta aquí El bus te deja justo aquí En la entrada Y bueno Aquí estamos esperando Comiendo Porque no hemos comido Nada de todo el día Bueno sí Hemos comido Pero después En el almuerzo Ya nada Y bueno Estamos aquí amigos Estamos aquí Dijeron que hoy día Iba a estar el clima Más o menos Pero no De la noche a la mañana Salió el sol Muy bonito ¿No? Así que Queremos ver El atardecer Desde aquí Desde esta montaña Así que Eso estamos esperando Pero bueno Comemos Y entramos Amigos Ya estamos dentro Ya estamos dentro De Del parque Güell El que hizo esto Fue Anthony Gaudí En el año Ya me olvidé En 1906 Algo así Y hemos pasado ya Su casa Que quedaba atrás Miren aquí La casa de allá Esta de aquí Aquí Esta fue su casa Y ahí Dice que ahí vivió 20 años Pero ahorita Por Por Covid Está Cerrado No se puede entrar Pero Él hizo Todo lo que vamos a ver acá Él lo hizo A pedido De Una De un millonario Llamado Güell Por eso el parque Se llama así Y él fue el gran amigo De ese señor Que le pidió Que Que hagan Todo este Hermoso parque Así que ya estamos Aquí adentro Caminando un poco Está mi esposo Miren como están llevando Los skates Y bueno Desde acá se ve Toda la ciudad Toda 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 Y bueno Así estamos amigos Caminando Miren amigos Esto es lo que Él hizo Cuando uno quiere Comprar Survenirs O algo aquí En Barcelona Vamos a encontrar Estos Diseños Y bueno Él lo plasmó Así Esta es la obra De arte Que él hizo Lo personalizó Con el tiempo Se fue Perfeccionando En lo que él quería Y bueno Así ha quedado Y miren todo El borde Así Hasta allá Y bueno Y acá está la vista Bien bonita Y es todo Arriba Y todo Para caminar Por aquí Miren esa vista Qué hermosa Ay no Miren esta De aquí Qué bellas Miren amigos Hace ratito Estuvimos aquí Aquí todo Están cerrados Los museos Y todo Pero Bueno Qué se va a hacer Miren el caminito Qué bonito El baño Es así Como si estuvieras En En Una cabaña Así Y bueno Ahorita vamos a ir Allá arriba A ver qué hay Amigos Hemos subido A lo más alto Y bueno Desde aquí Podemos ver todo Y miren Qué es lo que tenemos Frente a nosotros Es la Catedral De la Sagrada Familia Y esta es la vista Panorámica De Barcelona Y nosotros Hemos estado O estamos Toda esta zonita Aquí Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hemos hecho Ahora estamos En el otro lado Así que Seguimos caminando Miren amigos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Este es como Un parque gigante Amigos Y las personas Vienen hasta correr Traen a sus perros Creo que cruzan Aquí Para ir a sus casas Por aquí Para ellos Es gratis Bueno Nosotros Tenemos que pagar Por ser turistas Y allá que hay Ahí hasta la salida Por donde estábamos Creo Sí Amigos Miren Esta casita Que está acá Al frente Hermosísima Bella Es la que les decía Hace rato Que aquí vivió Anthony Gaudí Anthony Gaudí Vivió 20 años En esta casa Qué hermosa Que es Voy a tomar una foto Para que quede Para el recuerdo Miren amigos Qué bonito Miren el techo Qué bonito Miren todo así Un giro Miren Amigos, después de haber ido Al parque Güell Ya hemos caminado hasta aquí Miren donde nos encontramos En la Catedral de la Sagrada Familia Qué grande, qué hermosa, qué bonita Súper, 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 súper imponente Muy, muy bonita, amigos Miren, está aquí frente a un parque Frente a un parquecito Y aquí se encuentra La Sagrada Familia Amigos, ya hemos dado la vuelta Estábamos en la parte de atrás Ahora estamos al costado No, atrás, mi amor Pero la verdad es impresionante Mi esposo ha quedado admirado Con la Sagrada Familia Muy bello Espectacular, impresionante Aún lo siguen, miren Lo tienen que terminar Está en construcciones, en reparaciones, en todo Muchos años creo que llevan así Pero estamos aquí Amigos, y ahorita hemos llegado al arco Miren, miren lo que está atrás Es la luna Qué hermosísima, qué hermosísima Miren, amigos Estamos yendo hacia el hotel Hoy día ha sido un día súper, 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 súper largo Miren, cómo se ve Barcelona a esta hora Está mi esposo Mi amor, ¿Viste la luna? Qué hermoso Amigos, ya hemos llegado Ya es súper tarde Y bueno, así es como va a terminar el video del día de hoy Hoy ha sido un día súper largo Hemos hecho bastantes cosas Conocido bastantes lugares Yo estoy cansada Mis ojos están, pero Estén terriblemente Así que Nosotros ya nos estamos viendo en un próximo video Espero que les haya gustado bastante, bastante El día de hoy Y bueno, gracias por llegar hasta el final Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video ¡Chau!